¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Fechas de pago de ANSES, abril de 2024. Hoy les traemos las fechas y montos a cobrar por jubilados y pensionados de ANSES en el mes de abril de 2024. Comencemos. Pensiones no contributivas. DNI terminados en 0 y 1, 3 de abril. DNI terminados en 2 y 3, 4 de abril. DNI terminados en 4 y 5, 5 de abril. DNI terminados en 6 y 7, 8 de abril. DNI terminados en 8 y 9, 9 de abril. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Jubilados con haberes mínimos. DNI terminados en 0, 10 de abril. DNI terminados en 1, 11 de abril. DNI terminados en 2, 12 de abril. DNI terminados en 3, 15 de abril. DNI terminados en 4, 16 de abril. DNI terminados en 5, 17 de abril. DNI terminados en 6, 18 de abril. DNI terminados en 7, 19 de abril DNI terminados en 8, 22 de abril DNI terminados en 9, 23 de abril Jubilados que cobran más de la mínima DNI terminados en 0 y 1, 24 de abril DNI terminados en 2 y 3, 25 de abril DNI terminados en 4 y 5, 26 de abril DNI terminados en 6 y 7, 29 de abril DNI terminados en 8 y 9, 30 de abril Si esta información te pareció importante por favor compartila para que más gente la vea y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad Saludos Espero que te haya gustado este contenido por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico te pido que lo preguntes en los comentarios Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales Saludos y nos vemos en el próximo video